En un encuentro que han mantenido con Barack Obama, don Felipe ha podido oír de boca del propio presidente de los Estados Unidos que ese país está profundamente comprometido con mantener una relación con una España fuerte y unida. Sin aludir expresamente al proceso soberanista, ha dejado clara su posición respecto a Cataluña. No apoyan la independencia. A la hora de traducir estas palabras, la traductora lo ha hecho con otras distintas que nada tenían que ver con lo que Obama quería decir, lo que ha provocado el desconcierto del rey Felipe que al oír la frase se ha girado hacia la delegación española. El orden de las palabras puede cambiarlo todo. Un error de traducción en el encuentro entre el rey Felipe y Obama casi termina con un titular muy distinto. Estamos profundamente comprometidos a mantener la relación con una España fuerte y unida, decía el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. El embrollo venía con la posterior traducción al español. Las palabras del presidente estadounidense en las que apelaba a la unidad de España refiriéndose al desafío independentista formaban una frase muy distinta. Y mediante nuestra política exterior y nuestra relación, sé que siempre tendremos una relación cada vez más fuerte y unida. La cara de desconcierto del rey Felipe, que miraba de reojo a la delegación española, lo decía todo. Una metedura de pata que el ministro de Exteriores se apresuró a aclarar a los periodistas para que el mensaje original llegara a España alto y claro. La verdad es que el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, se ha mostrado encantado con esta declaración que ha hecho Barack Obama y ha dicho muy claramente que en la Casa Blanca no gusta nada el tema del separatismo en Cataluña. La secesión es un tema que en Estados Unidos no gusta un pelo. Es de agradecer que en un momento en que lo más sencillo sería echar balones fuera y decir que esto es una cuestión interna y que por tanto no quiere pronunciarse, que lo haya dicho implica que los Estados Unidos desean una España fuerte. ¿A ustedes qué les parece? ¿Les parece bien que Barack Obama haya dicho que prefiere una España fuerte y unida? Si creen que sí, ya lo saben. 905-810-811. Si creen que no, 905-810-811.